El Evangelio según San Mateo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jesús envió a estos doce después de darles las siguientes instrucciones. No toméis la ruta de los paganos ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigió más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, este es el Evangelio que el Señor nos regala en este día, en este día miércoles, que habla de la misión de los doce. Y mira, como el Señor dice en la Escritura, los nombres de los apóstoles son estos. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, nosotros para Dios no somos un número. Somos un nombre. Somos, existimos, somos únicos. Únicos, el nombre expresa la esencia, hermanos, de la persona. Por eso qué importante, ¿no? El nombre en la Escritura. Y mira a quienes ha llamado el Señor. Mira a quienes ha escogido el Señor. Jesucristo, antes de escoger a los doce, dice en la Escritura que se fue a rezar, fue a orar, y luego comenzó a elegir a cada uno de ellos. Y dentro de los que llamó, Pedro, el que le negó. Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos. Judas, uno que le traicionó. Los hermanos del trueno, que querían ocupar los primeros puestos. Y así, si vamos viendo la figura de cada uno de los apóstoles, eran gente pobre, débil, lleno de defectos, como tú y como yo. Que no es impedimento para que el Señor, hermanos, nos envíe. Porque no vamos en nuestras fuerzas. No vamos nosotros a la evangelización, ¿no? Por nuestras propias fuerzas, por nuestras virtudes. Vamos pobres a la misión. Como Dios a ti también te llama hoy, por tu nombre, y te quiere enviar. Te envía al mundo. Ya desde el bautismo estamos elegidos y consagrados para anunciar también esta buena noticia. Y lo hacemos desde nuestra debilidad, desde nuestra pobreza. Como dice San Pablo, ¿no? Mirad a quienes ha llamado Dios. No hay ningún sabio según este mundo. Dios ha llamado lo que no es para que sea, para manifestar su gloria. Para que nosotros no nos engriamos y pensemos que es obra nuestra. Por eso no te mires hoy. Si te ves, si sientes que estás pobre, débil, bendito sea el Señor. Porque el Señor cuenta contigo. Porque el Señor, así como ha enviado a los apóstoles, también hoy te envía a ti a proclamar que el reino de los cielos está cerca. Ánimo, hermanos, que en este día podamos con nuestra vida anunciar a Cristo. Que nuestra vida pueda ser un evangelio abierto a los paganos, a los gentiles. Para que la gente viendo tu vida, ¿no? Tu vida como vives, pueda dar gloria a Dios. Pueda reconocer en ti un cristiano. Pueda reconocer en ti la obra de Dios. Que Dios les bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.